Si me ven muy triste, no pregunten por qué Si me ven llorando, no me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se juegue por todas las áreas Buenas noches, buenas noches Los amigos del cabanero Una vez más cantando aquí la hermana de ustedes Esto se quiera que se va a morrer Para su hijita Luz Y por supuesto para mi amor otra vez la linda Si me ven muy triste, no pregunten por Si me ven llorando, no me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se juegue por todas las áreas Como de muy alto, no va a tan cielo de Buenas de los ciudadanos, no me digan nada Tenía que tu amor ríe hacer para mí Cuando me dijo el pato fue el hogar Como de muy alto, muy alto, muy alto Cuanto amor me hizo tocar los estrellos Yo quiero ir todo y no me refiero Me hiciste feliz en todo momento Como de muy alto, muy alto, muy alto Y desde la nube de Mérida se va Cuanto sufrimiento causaste a mí Ya me hiciste un señor, ya me hiciste un señor Arriba los amigos del caben Para los paparazzi Arriba, arriba, arriba Arriba las 완전as Arriba Arriba Esa es la que se vende ¡Buenos días! 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 Un héroe aduante amigo, se va a patear una sola, en la danza de la que le doy a la pinta al cardenal, en la que danza del panique por Caizano Cadarela, nadie te pudo imaginar. ¡Vaya, querida! ¡Señor Maramba! ¡Señor Maramba! ¡Para los amigos de Plaza de la Vena! ¡Para la parte de la Junita! ¡Para la familia Zila! ¡Para la Vena! ¡Para la familia Zila! ¡Apatear la una! ¡Sepa! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Fuera, Maravá! ¡Eh, qué rizaje! ¡Venga, Maravé! ¡Cuida! ¡Ay, ay, ay, gracias! Me vas a matar, me vas a matar Una canción para mi corazón, para que te quede ¡Ay, ay, 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 gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Arriba, arriba los brazones Chofateate que burro Ahí ve, avante, cerrito Si ahora vamos a seguir a la zona Para el más grande Para Vigazo Reche Ayer queriendo Para los amigos de Noma Para de Vigazo Gracias amigo Para los amigos de San Luis de Martellos Para Cachito Para mi amigo Mario L volunteer Como te quiero beber ¡Vamos! que camisita va a estar apriete que da la marca no la sope la ha ido una sola la ha ido una sola ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me haré sufrir porque, porque no lo merezco Si te des corazón, no olvidé tu promesa Quiero todos feliz y peligro de ti, hoy me digas que a ti ¡Vaya querido! Impresionante los bailarines Muy pronto nuevamente los amigos de Chabón ¡Vaya querido! ¡Júpate! Impresionante los bailarines Alegría con la alegría tiene que ser ¡Zapatillas! Impresionante los bailarines ¡Alegría con alegría tiene que ser! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Júpate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escúchala! En noche primavera al reflejo de la luna dibujaba en la laguna cantaba mi playa aprendió lo que hace pasada y la quinta me miré la chotirica a ver que la rompaga ¡Va la luna, la luz! ¡Abajo la baña, la luna! ¡Y dos huevritas floritas! ¡Y dos huevritas floritas! ¡Vaya querido! 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 Para los amigos de Cerrito, para los amigos de Quillado, para los amigos de Palma y Grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tú te vas en tu casa a gozar tu hermosura, a mí me estás dejando en mi clínese por tú. Cuando tú estás lociendo en la milla oro de amar, a mí me estás perdiendo cuando verás la vela. Cuando tú tengas un hijo a disfrutar con tu marido, me cruzarás el serenpeño y a tu lado y a lo gris. Cuando tú tengas un hijo a disfrutar con tu marido, me cruzarás el serenpeño y a tu lado y a lo gris. ¡Gracias! 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 Y como broche de oro, háganle el amor como si fuera la última vez. Porque en esta vida nada es para siempre. Todo, todo tiene un final. ¡Nos vamos! ¡Muchísimas gracias! Y ahora mi querido, mi querido, mi querido, mi querido por siempre. ¡Muchísimas gracias!